Si no tienes horno, esta receta es para ti. Si tu caso es como el mío, que a veces no hay mucha comida en casa, te aseguro que si tienes una papa la podremos convertir en algo sumamente delicioso. Lo primero que hay que hacer con la papa es tenerla previamente bien lavada. Después con todo y cáscara la vamos a cortar en unos cubitos pequeños. Esto los vamos a pasar en una cacerola. Los cubriremos con suficiente agua y lo llevaremos a cocinar por 15 minutos. Ahora, en un bowl vamos a agregar una taza y media de harina de trigo. Antes hay que llevar a derretir una barrita de mantequilla. Después agregaremos un poco de pimienta negra, ajo en polvo, cebolla en polvo, un poco de sal y por supuesto la mitad de la barra de mantequilla que derretimos. El restante vamos a utilizarlo más adelante. Ahora vamos a utilizar leche. La leche puede ser deslatozada entera o la que tu tomes en casa. Con nuestra misma espátula lo vamos a comenzar a revolver hasta que se forme una masa y ya en este punto lo vamos a amasar con nuestras manos. Cuando ya esté formada esta masa la vamos a llevar a reposar unos 20 minutos. Ahora con la mantequilla restante le vamos a agregar un poco de albahaca, un poco de perejil seco y por último un poco de orégano. Lo vamos a revolver muy bien y esta nos va a servir para untarse ahorita lo que vamos a preparar. Nuestra masa ya está lista, lo que vamos a hacer es separarla en dos partes. Ahora con ayuda de un rodillo la vamos a estirar hasta que quede una masa bien delgadita. Y como esta la vamos a preparar en la estufa, con la ayuda de la tapa del sartén que vamos a utilizar la vamos a cortar. El excedente lo vamos a quitar y la mantequilla vamos a untarla en la base del sartén. Pondremos la primer capa que vamos a estirar y vamos a repetir lo mismo con la otra masa. Mientras tanto esto lo vamos a rellenar, puedes utilizar jamón de pavo, salchicha o lo que tú le quieras poner. Por supuesto la papa, la papa la vamos a retirar todo el líquido y la vamos a poner aquí dentro. Por último vamos a agregar queso, queso puede ser para gratinar o el queso igual que a ti más te guste. Ahora si vamos a colocar la otra tapa. Vamos a empezar a ejercer presión en los laterales. Y para que esto se cierre muy bien, vamos a untarle un poquito de agua para poder cerrarlo muy bien de los costados. Le haremos unos pequeños pellizcos para que se cierre muy bien la orilla. Y ahora si vamos a untarle un poquito más de mantequilla. Y lo vamos a tapar para llevarlo a cocinar por 5 minutos. Hoy quiero mandarle un saludo especial a Juana González de República Dominicana. Y para Blanca Estela de Puebla, México. Mil gracias por todo su gran apoyo. Pasados esos 5 minutos, vamos a voltearlo. Mira que increíble dorado tiene. El fuego debe de estar pero muy bajito porque si no se te va a quemar. Vamos a dejar que se cocinen los otros 5 minutos. Y si quieres puedes untarle un poco más de mantequilla. Sin necesidad de llevarlo al horno. Tendrás una receta súper deliciosa, súper económica y lo más importante en muy poco tiempo. Si esta increíble receta te gustó, no te olvides de compartir el video. Y déjame en los comentarios unos emojis de papa para saber que llegaste hasta el final. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.